Está mezclando, DJ Luis Vega Yo no sé, qué será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé, yo estoy pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Si de pronto, si lo permiten, mami, tú a vernos pronto Si tú me dejas en la merced de este monto Y ponte el traje que te traje a Toronto Olvídate del tonto aquel Tú a fumar y yo a beber Le estás oscuro, mami, nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Baby, yo estoy pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos los comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Vengo ahí Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Vengo ahí Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Me como una Me como tres Pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Tú solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te viera Con la onza de clipi la noche entera No eres el oficial pero tampoco cualquiera, mami Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel Pero si la tienda es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consola y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa Soltera, vive la vida Entra de baño y que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las combiadidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde, sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Y el dedito paró Ozuna Dímelo, botay Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña en la carroza Te ves hermosa Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeo su pediente Y no tiene antecedentes Que bien Te ve tu mirada No miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Me volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ella siempre estaba Cuando tú no estabas Fue tanto dolor Que ella no la mataba Poco a poco Ella no te necesitaba Ella sonreía Mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue Falta de actitud Pero en esta relación Hizo más que tú Yeah Y en un estado Te manda decir que Ahora tú cambió Te toca a ella Marí una botella Ya se hagan maltrato Se puso ella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora tú cambió Te toca a ella Marí una botella Ya se hagan maltrato Se puso ella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Cambió, cambió Y tú estás pagando Se fue el balón Y quiere seguir jugando Mientras lloraba Tú estabas tomando Ahora estás llamando Y ella se está cambiando Que va pa' la calle Sin dar detalles Con ese traje Yo dudo que ella falle Siempre linda Como sin maquillaje Siempre en línea automático El mensaje Si tu marido no te quiere Dale pa' mi cama Que eso te conviene Estos se quedan en cuatro paredes La química que tenemos Tú y yo No nadie la tiene Sube los niveles Puedo notar Tú sabes lo que quieres Oigo que con otras No me sucede No, marciano Yo lo que te quiero es ver Pa' bailar que al contigo Dejar tus sábanas mojas Platicar todas las poses contigo Yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada puerto es su camino Mike Tower, baby This is the remix Young Kings Blue Night Lo, lo, Lo Night Mike Tower Ozuna Gaby Music Grille Night Dímelo, Nino Lucha como candy La alfa es sombra a Deus La moña es verde como Messi Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos puras hola Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gipeta Tengo a mí una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gipeta Baby, ay, esa es la una ¿Por qué no hacemos una por no como Zuna? Déjame ese culo, por fa, quítame la embruna Es que yo como toto, por eso es que a Noel no hay una Baby, la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te muevas y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el ambas doscientos Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a los E-N-U-E-L-E-S-A-N-U-E Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby, real, jeep forever Tú mando a chiche Yo estoy tan arrebatado que me valí lo y así Mami, yo quiero la combi completa Ok, chocha, culo, culero Y me corre una alfa en el full lo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Llevo en la jeepeta y juro que se viene Buscase a otro jeep esto no le conviene Yo la monto en la cuatro por cuatro y la imagino en cuatro Más de veinticuatro en esa sección bachiderato, yeah Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me mandan los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja a la roca Donde sea me lo sabe y se lo coloca Así so grandota, eso ahí atrás le rebota Hasta en el acento me cuelqué la nota Una vueltita en la turboísel por la cota Dale feeling hip pa' los mochilangotas Bonilla en cry, preventiva la ray En la nube vacilando por el sky Las bellas quieren high como pareja de high De suelo mirar no sabemos la que hay Ni mami la chambea, sé quien nos frontea Evita problemas, la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolucionar así que pichea Dale abajo pa' que me vean Arriba estado dando vueltas la jeepeta Conmigo una rubia tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arriba estado dando vueltas la jeepeta Conmigo una rubia tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arriba estado dando vueltas la jeepeta Dale agachadita como la clase de twerk Solo dale, 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 dale Valper, plachadita, kalper, plachadita, kalper, plachadita, kalper Guérrido, ölper, plachadita, kalper, plachadita, kalper, plachadita, kalper, plachadita, kalper Le duele la p... Le duele la p... Me duele la pitanza, me duele la pitanza. Ay, Dios. Popola, Popola, Popola. Pa- denial, popol. protected, protected. Vamos pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo. Vamos pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo. Vamos pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo. I need your love, esta noche, haga más dole flow, en tu coche. Entremos en el bosque donde está muy oscuro, es muy duro. Un elefante, muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Oh, mo' larga, oh, gigante. Oh, mo' larga, oh, gigante. Oh, mo' larga, oh, gigante. Oh, mirante. Un elefante, muy duro. ¡Drap! 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 Salpe. W. Con. Si no estás bailando con ella, salpe. Y. Yandel. Si no estás peleando con ella, salpe. Rudy. Medio millón de copias obligue. Si no estás bailando con ella, salte. El duro de la historia, el más flow. Me toca a mí. Topicú, llegó el froncu, no trates que apagarme porque este es para tu, dos de uva fue en el elu, mami, acelera duro ese cucú. Tiene veinte enemigas, dos brigas, pantallas en la barriga, papas en la vejiga, el culpateo me llama hasta la liga. Sigue, sigue, sigue. Para aceler, racata, racata, si se me pega, voy a darle, racata, racata, esta noche quiero hacerle, racata, racata, si se me pega, voy a darle, racata, racata, eh. Raca, racataca, racataca, racataca. Dímelo, frizz, yeah. Raca, taca, 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 t Oye Sigue con tus movimientos lentos ¡Daya for! Lesslie y yo Cuando yo me suelto el pelo Cuando me muerdo los labios Se junta el pan con el queso Se ponen afrodisíacos Y yo los tengo en jaque entre la espalda y la pared Me cuidan de mi man como reina de ajedrez Mientras lo veo, veo, yo me saboreo Y le echo leña al fuego como es Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Nadie que me estrese, nadie que me siga Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida Hago lo que quiero sin pedir permiso Yo soy bien soltera y soy feliz sin compromiso Y yo los tengo en jaque entre la espalda y la pared Me cuidan de mi man como reina de ajedrez Mientras lo veo, veo, más me saboreo Le echo leña al fuego como es Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Hoy se come, se jode y se bebe Yeah, girl, yeah Hoy se come, se jode y se bebe Yeah, yeah, yeah Hoy se come, se jode y se bebe Let me show it Let me show it, girl Se come, se jode y se bebe Let me show it, girl But how do you say, girl, you thought you'd think it? No, 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 no I would like to show you, but it's not my deliria After the rumors, you got me in your life Oh, yeah, yeah You're alone, you're killing yourself Thinking that I have a girl from Mars And that I'm going to party Oh, Dja Dja There's no way, Dja Dja I'm not your girl, Dja Dja I'm not your girl, baby You're dead Oh, yeah Bájale, bebé Esto no lleva a na' Esto de pelear No me gusta na' Si quiere, mándame location pa' la mierda Y si me pierdo, pues la ruta, tú me la das Si te quiero y es de corazón Y sincero y no lo ves Gana el que no se enamora Y yo aquí perdí otra vez Sin irte hoy ya te olvidé Peleándome por TVT Deja la película, baby Esa ya la vi por tenerte Mm-hmm Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo A mí Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Tú, tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Uh-uh Todita Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé No hace falta nada, bebé Uh-uh Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé Rarrabo Alejandro Camilo 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 Esto es un remix pa' la nena, mala y buena Ey, no hace falta nada, nada, así estás Tú me tienes perdido, yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido, mmm Conténtame el calma y ya me tienes mal Me tienes vacío, yeah En nadie confío Te aseguro que tengo el coro partío Matando sentimientos enrolao Y el filita prendío No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y tac, solo el clock I don't give a fuck, solo el pack de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stuck Ya hago reggaeton y trap, pero star, soy the rook Y baby, no hay otra como tú No quiero más pa' mí Yo a ti te olvidaré como Nio Pally Me tienes perdido, yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido, mmm Conténtame el calma y ya me tienes mal Me tienes vacío, yeah En nadie confío Deseoro que tengo el coro partío Matando sentimientos enrolao Y el filita prendío ¿Están listos para perrear, chicos? Sí, rey, rey, estamos listos No los escucho Sí, rey, rey, estamos listos Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Perreito por debajo del agua Ey, por debajo del agua Perreito por debajo del agua DJ no pare Duro Vamos pa'l agua Duro Que hace calor Duro Suéltalo, DJ Duro 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 Tu es un party debajo del agua Duro 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 Vamos de nuevo, a veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Más bueno aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo, a veces pienso que tienes alguien nuevo Yeah, yeah, yeah Baby háblame claro dime, antes salías pa' este abajo conmigo lo finé Ey, ahora di que eres de tu casa, dime qué te pasa Están pidiendo calle esos jeans, ese gurí no tiene dueño Llegate de eso, ya no sé cuál es tu empeño Sal de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby hoy es tu día, olvida las penas Sal con tus amigas, siéntete bien buena Lo que tú querías, sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? Porque yo no te veo en el mismo jangueo Más bueno aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque yo no te veo en el mismo jangueo Más bueno aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a puntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tul Singapur, Singapur, Singapur Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio y sin ropa como me da la gana Tengo diez mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más hay que levantarle el tapa al rabo Grito va el colon Prendí una fogata Llegaron los hinduos Y prendí en la mata Pila de mujeres, vámonos con una matata Lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata Pándola para yo no tengo nada a tau El dejo en el gatillo te lo voy a dejar pisado Tú estás claro que yo no mato pecao Tengo un culo como un robo a la gallina y un bovina I'm losing it I'm losing it I'm losing it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!